Yo al final de aquí estoy muy contento, tanto la temporada pasada como esta, estoy disfrutando mucho del club, de la ciudad, de todo, de la afición y ya te digo, yo estoy muy contento, es un tema que bueno, que ahora es pronto también para hablarlo y creo que ahora también conviene centrarse en la temporada y conseguir el objetivo, pero ya te digo, yo estoy muy contento y voy a seguir ellos y me encanta. Creo que van a ser muy importantes como lo son siempre, va a ser un partido muy complicado con el Castellón, es un rival difícil y ya te digo que yo muchas veces lo he dicho, que juntos somos más fuertes, así que como hacen siempre, que tampoco hagan nada especial, al final cuando somos aquí nos sentimos fuertes porque siempre nos apoyan y se viven en un gran ambiente, así que creo que ese va a ver un buen partido y que no nos fallen como nunca hacen.